Un fuerte choque registrado durante la noche de este miércoles y protagonizado por un auto particular y un camión de traslado de valores, dio como resultado un automovilista lesionado así como un vehículo reportado como pérdida total. El fuerte choque tuvo lugar sobre los cruces de las calles Gavino-Barreda y Avapora de la Colonia La Aurora en el municipio de Guadalajara. Poco antes de las 11 de la noche se reportó la volcadura de un vehículo donde se refería a los números de emergencias sobre una persona atrapada en el interior. Rescatistas de la Cruz Roja, lo mismo que bomberos de Guadalajara, acudieron en cuestión de minutos, encontrándose con un automovilista que permanecía atrapado en su vehículo y volcado sobre su costado. Por varios minutos realizaron diferentes maniobras que implicaron incluso el retiro del parabrisas para poder extraer desde ahí al tripulante del Honda City. Sobre los hechos, algunos testigos informaron que los custodios que tripulaban el vehículo blindado viajaban a exceso de velocidad y cruzaron la intersección sin ningún tipo de precaución, lo que derivó en que impactara al auto particular para luego hacerlo volcar. El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, reportando milagrosamente que su estado de salud era estable. Mientras tanto, los custodios únicamente permanecían como espectadores, a la espera de que sus superiores les dieran indicaciones para saber quién pagará por los destrozos causados. Cabe mencionar que apenas el pasado martes otro camión de valores protagonizó un fuerte accidente sobre la carretera de Chapala, esto al cruce con la carretera Santa Rosa, en donde uno de los custodios murió al momento de la colisión. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna ¡عدado! ¡A引cimista! ¡Apa ha ha ha! ¡Aba ha ha! La cadera de la caena es práctica!